Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Regresa Kuda en pandemia y el increíble cambio que sufrieron los integrantes. Han pasado 16 años del lanzamiento del sencillo Sin Despertar, y precisamente la banda chilena Kuda y regresó con una nueva versión de este tema musical. La agrupación se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales. La banda nació en 2003 por los cantantes Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Olman. Ellos dieron origen de la cultura emo en la década de los 2000. Fue en 2006 cuando Natalino se alejó de la banda y se integró la ecuatoriana Gabriela Villalba. Después de su separación en 2010, los seguidores de la banda pensaron que nunca más volverían a escuchar sus temas o, pero aún, tener un nuevo lanzamiento, que equivocados estaban. Fue en 2016 que la banda confirmó su regreso con los integrantes originales. Ahora, este 2020, nos sorprenden con este nuevo lanzamiento y la apariencia de los integrantes fue uno de los focos de atención. Felices de lanzar sin despertar versión 2020 para todas y todos ustedes. Aquí vamos, una vez y otra más, escribió Kudai en su cuenta oficial de Instagram. En menos de 10 horas, el videoclip alcanzó más de 140.000 visitas en YouTube. Será este el regreso del fleco y la cultura emo o una reinvención en la balada pop? La banda, hasta la fecha tiene un total de 5 trabajos discográficos. Kudai es una adaptación del Mapudungun Kudai, joven trabajador, aunque en realidad esto se diga Weche Kudauce y Kudaucea una forma castellanizada de escribir Kudaucea. Trabajo.